¡Canticos! ¡Vamos a cantar! ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te ves muy bien! ¡Te ves muy feliz! ¡Uh-oh! ¡Lili! ¡Cuidado con el agua! ¡Cuidado con el agua! La araña chiquitita subió, subió, subió Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y todo se secó Y la araña chiquitita subió, subió, subió Chiquita Grande Arriba Abajo Seco Mojado Frío Caliente Triste ¡Feliz! ¡Otra vez! ¿Aguien? En inglés ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te ves fantástico! ¡Te ves muy feliz! ¡Uh-oh! ¡Lili! ¡Cuidado con el agua! ¡Cuidado con el agua! ¡Hacen! La itsy bitsy spider Climbed up the water spout Down came the rain And washed the spider out Out came the sun And dried up all the rain And the itsy bitsy spider Climbed up the spout again Little Big Up ¡Feliz! ¡Feliz! Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si te sientes muy contento y disfrutas el momento. Si estás feliz, feliz, aplaude así. ¡Triste! Si te sientes triste, tú puedes llorar. Si te sientes triste, tú puedes llorar. Si te sientes muy, muy triste y tus lágrimas insisten. Si te sientes triste, tú puedes llorar. ¡Enojado! Si te sientes enojado, marcha así. Si te sientes enojado, marcha así. Si te sientes enojado y bastante enfadado. Si te sientes enojado, marcha así. ¡Emocionado! Si estás emocionado, brinca así. Si estás emocionado, brinca así. Si estás emocionado, el momento ha llegado. Si estás emocionado, brinca así. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Again? ¡In English! ¡Happy! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Sad. If you're sad and you know it, you can cry. If you're sad and you know it, you can cry. If you're sad and you know it, and you really want to show it. If you're sad and you know it, you can cry. ¡Gracias! ¡Hoy es el día! ¡Today is the day! Kiki, Niki y Riki tienen un gran plan. ¡Pero espera! ¡Wait! ¿Dónde está el sol? Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Luna, lunera, caja, cabelera, mañana volaré porque el mundo me espera. ¡Otra vez! ¡Again! ¡In English! ¡Today is the day! ¡Hoy es el día! Kiki, Niki y Riki tienen un gran plan. ¡Pero espera! ¡Espera! ¡Where is the sun? ¡Ah! Little sunny sunshine Warn me up and be my today And tomorrow And tomorrow And the week that follows Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Monday Moon, boony, boony, boony Rattle, tattle, toony The world I'll explore Way of hiding a baloony No olvides suscribirte Ahí viene el bus de Canticos de Canticos Buzz ¡Qué bien! Las ruedas del bus girando van Girando, van, girando, van Girando, van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por toda la ciudad La bocina del bus hace tut 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 Siempre dice shh, 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 shh. La mami siempre dice shh, 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 por toda la ciudad. Otra vez. Again? In English. Here it comes. It's the Canikos Bus, el bus de Canikos. ¡Yay! The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás ahí? Me estoy abotonando el suéter ¿Estás ahí? Me estoy abotonando la chamarra ¿Estás ahí? Me estoy poniendo los calcetines ¿Estás ahí? Me estoy abonando los zapatos Juguemos en el bosque mientras Pin Pon no está Juguemos en el bosque mientras Pin Pon no está ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy Juguemos en el bosque ya que Pin Pon y el gol Juguemos en el bosque ya que Pin Pon y el gol Juguemos ya Otra vez ¿Again? En inglés ¿Huh? ¿Who's there? ¿Quién es? We were going to play, remember? Espera, wait! I'm coming, I'm coming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sana, sana colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Ve a jugar y no llores más Y sanarás más rápido ¡Ya verás! Sana, sana colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana colita de rana Dame un beso para hoy y mañana Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!